4. Funcionarios municipales y estatales conmemoraron el aniversario 46 luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río. Silvana Orioles Conejo, gobernador del estado de Michoacán, orador en el acto oficial, reconoció que gracias a Cárdenas se debe el mayor reparto agrario en el país por su distinguible carácter firme e incorruptible. Destacó las principales acciones realizadas por el general, que dedicó la mayor parte de su vida a largas jornadas de trabajo y diálogo para gestionar mejores condiciones para los mexicanos. Bajo la trascendencia del general Lázaro, indicó que no hay nada que intimidarse cuando se actúa de manera honesta en beneficio de la sociedad de acuerdo a sus intereses. Invitó a seguir sus pasos para posteriormente colocar una ofrenda floral frente al obelisco.